Un video grabado y presentado en Argentina en ocasión del 70º aniversario de la Fundación de la República Popular China, rebasó la atención del público espectador al lograr más de un millón de reproducciones en solo dos días, debido a su contenido cultural y mensaje de integración. La pieza presentada oficialmente por la Embajada de China en Argentina cautivó en un principio a unas 2.000 personas asistentes y luego, tras difundirse en redes sociales, logró captar más miradas de ambos países, incluyendo millones de personas en el país asiático. Dentro de los aspectos más emotivos de la pieza audiovisual está la interpretación de la canción Mi Patria y Yo por parte de los miembros de la Embajada China en Argentina, así como por un grupo de artistas chinos, pertenecientes a la compañía de teatro de danza y ópera de Hanzhou, que viajaron al país sudamericano y que fueron grabados en diferentes lugares icónicos de Buenos Aires. A mí toda la gente que vio este video les pareció atractivo y la música les gustó, y eso generó que nos pregunten qué significaba la canción Mi Patria y Yo, Uo Geo del Suco. Entonces generó como una ida y vuelta entre argentinos y chinos que permitió lo que todo el mundo espera, que a medida que pasen los años estemos juntos, argentinos y chinos, ya como una comunidad instalada donde no haya diferencias y que el sueño chino, que en chino decimos chonguomán, si se cumple, sea beneficioso para todos. El productor del video aseguró que fue un trabajo en el que la dificultad radicaba en lograr una buena interpretación de lo que significa el 70º aniversario para los chinos y transmitirla con igual emoción al público argentino. Desde la mirada del argentino poder interpretar esa cultura, respetarla, y que ustedes del otro lado del mundo, ustedes aquí en la República Argentina la acepten y se emocionen con la misma, era un desafío enorme, un desafío lindo, un desafío hermoso. Para los argentinos, el video fue una grata sorpresa por la cantidad de personas que trabajaron conjuntamente en tan poco tiempo, además de los elementos culturales de ambos países que tuvieron una marcada presencia. La mixtura entre lo que es la Argentina fusionado con lo que es China y la verdad que quedó algo muy lindo, que representa muy bien lo que es nuestro país, culturalmente mimetizado con lo que es China y el festejo de los 70 años. El video fue difundido luego por la televisión pública argentina y los portales web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que terminó por incrementar la atención del público del país sudamericano. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.